U.S. Polo Nesambil, el tienda para gente de familia, hagan una mercancía nuevo. Y la tremenda noticia está con un 50% de descuento arriba a su mercancía. Pero tengo que aprovechar y venir aquí en U.S. Polo Nesambil. Y aquí en U.S. Polo Nesambil, gente de familia, por llena su casa y paña. Para sobrar un tímpano, los caballeros no gustan un estilo casual, deportivo o elegante. Y U.S. Polo te ofrece. Anto, Nesantinsaiz Folle Sundi Machiki TQ4XL-C. Tur gente por disfrutar, es tremenda oferta en U.S. Polo. E colección para mucha, tamasha, bonita mes. Y aparte importante está, cueta súper confortable. Anto, botín que aprovecha su 50% de descuento. U.S. Polo está un marca de calidad que te ofrece un córner completo para Big Size TQ4XL. A vos que está fanático de U.S. Polo, dama, pasa, pasobra, a llega diferente chimiz, mané, es un comita visti, nobo, nobo. Sí, U.S. Polo Nesambil, pa, será aña, llena casi paña, cu 50% de descuento. Un marca de calidad bonita, cu estilo pa, gente, per familia. Un marca de calidad bonita, cu estilo pa, gente, per familia.